¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, el día de hoy estamos, pero bueno, ¿qué te puedo decir? Engalanados con una presencia especial en este día, como ustedes ya lo saben, aquí en 107.1 la Z hemos hablado muchísimo, muchísimo a través de esas semanas pasadas de Jaripeo Sin Fronteras. ¿Pueden adivinar quién tengo? Bueno, les cuento, tenemos en vivo y en directo al señor, bueno, ay, 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 es que hasta me pongo nerviosa, porque guapísimo, buena gente, un súper galanazo, Pepe Aguilar, que nos viene a hablar un poquito más de Jaripeo Sin Fronteras, estamos muy contentos, Pepe. También lo pueden checar. Muy bien, mi amor, qué gusto tenerte, Pepe, qué bendición para mí, nunca me imaginé en mi vida poder platicar contigo, gracias, Pepe, de antemano, por permitirnos entrar a tu espacio y gracias por darnos de tu tiempo para venir aquí a la Z a conversar. No, hombre, al contrario, gracias a ti por tu tiempo y gracias a toda la gente bonita de la Z que nos está escuchando. Y pues aquí, pues, para invitarlos con mucho cariño a Jaripeo Sin Fronteras, este espectáculo que traemos por toda la Unión Americana, un espectáculo mexicano, mexicano de a tiro, pero también con tintes internacionales de otro tipo, por eso se llama Jaripeo Sin Fronteras. Y pues nada, aquí voy a platicarte todo lo que quieras, Carlita. Oye, mi amor, pues primero que nada, bienvenido a la Z. Muchos de tus seguidores están bien pendientes ahorita de esta entrevista. Amigo, tú que estás en sintonía, puedes ir a checar también en vivo y en este momento no le cambies, porque te vas a enterar de muchas situaciones aquí con Pepe Aguilar. Pepe Aguilar, primero que nada, te quiero felicitar, mi amor, porque fíjate que esto de Jaripeo Sin Fronteras es más que un espectáculo, magia, arte, además el amor por tu familia. Te admiro porque eres un gran cantante, un gran artista, aparte un gran padre, porque bueno, ahora estás formando parte con tus hijos de ese espectáculo que alguna vez fuiste tú con tus padres. Qué orgullo, qué sentías hacer tú, por ejemplo, cuando estabas jovencito y que andabas con tus padres, qué sentías en ese momento compartir escenarios con tus papás. Pues mira, cuando uno está muy joven, Carla, la verdad que no te das cuenta de muchas cosas y yo pues daba por hecho el andar ahí con ellos como si así fuera a ser toda la vida, nunca se fuera a acabar, porque eso fue lo que conocí. Yo para mí lo normal de la vida de familia era andar en el camino y era cantar y era presentarme con mis papás. Después lo fui apreciando un poco más cuando ya inicio mi carrera yo solo y me doy cuenta de tanto camino recorrido que ellos llevaban que hacía que su realidad fuera muy buena, muy cómoda, muy bonita. Pero cuando yo empiezo a trabajar solo, pues no había nada de eso, ¿verdad? Absolutamente. Entonces aprecias mucho lo que, empiezas a apreciar todo lo que no tienes, ¿no? Cuando ya no lo tienes. Así es. Y con mis papás así fue, así fue, aprecié mucho toda esa organización tan bonita que tenían y aprendí mucho para yo poder hacer la mía, la propia. Entonces, ahora ya después de treinta y tantos años de carrera en solitario, te puedo decir que sigo aprendiendo, pero muchas de las cosas que hago, las hago exactamente igual como las hacían ellos. O sea, el oficio es el oficio y las formas son las formas. Es como que, por ejemplo, pues respetar al público. O sea, respetarlo. ¿De qué forma? Pues cantando de verdad. No haciendo playback, trayendo músicos que toquen en vivo. Claro. Presentando el mejor espectáculo que puedas esperar. No escatimando económicamente en eso. Ajá. Hacer el esfuerzo mayor para dar siempre lo mejor de ti. O sea, ciertas cosas que yo vi en ellos, que yo sigo haciendo y que ahora le estoy pasando también a mis hijos, ¿no? Es un espectáculo muy diferente al que ellos traían. Claro. Porque pues está hecho 40 años después con toda la tecnología y cosas que puedes hacer con ese tiempo en medio y con todo lo que ha evolucionado. Pero a fin de cuentas, repito, lo que queda igual son los valores. Es maravilloso, Pepe. Y ¿sabes qué? Te ha tocado vivir una época maravillosa en aquellos tiempos, como dices tú, con tus padres y ahora con la tecnología y poder estar con tus retoños, con tus hijos. Yo te quiero felicitar porque, oye, pues llenaron, lleno total el Golden One Center en Sacramento, California. Eres ganador de cuatro premios Grammy, además cinco premios Latin Grammy. ¿Qué te puedo decir? Eres admirable y además ahora lo maravilloso de que antes lo que era el pan de cada día tuyo, andar con tus padres en esos espectáculos maravillosos. Ahora lo compartes con tu hija, Ángel Aguilar, Leonardo Aguilar. Ellos, ¿cómo se sienten ahora de andar contigo? Ahora tú puedes verlos a ellos como tú estabas antes con tus padres, ¿no? Sí, sí, aunque pues cada ser humano es diferente, cada quien trae su estilo. Claro. Yo traigo mi estilo de educar un poco distinto al de mis papás. Y en el mío se incluye como explicarles más a Leonardo y Ángela del negocio, o sea, decirles más las tripas, cómo está hecho, de qué se trata el oficio, de los números también alrededor de esto, de los contratos, de los managers, de los... O sea, yo sí lo siento, haz de cuenta como si estuvieran en la universidad y les digo, miren, esto pasó, fíjense en esto, fíjense en este trato que nos acaban de hacer. O sea, yo sí lo estoy preparando un poquito más para esto porque ellos tienen más claro que yo cuando estaba chavo qué es lo que quieren hacer. O sea, yo de chavo, yo no sabía si quería entrarle al rock o quería... Sí, claro, y de hecho hice un grupo de rock al principio de mi carrera. O sea, también no sabía si quería nada más dedicarme a jugar tenis o golf o charrerías solamente. O sea, andaba por todos lados y mis hijos están como que muy clavados, muy clavados en lo que quieren y ya saben qué quieren hacer. Entonces, bueno, pues yo les paso la información que tengo y ya ellos sabrán qué hacen con ella, ¿no? Porque tampoco me la voy a tomar personal si no me siguen lo que les digo que hagan. Ellos sabrán qué hacer. ¿Quién lo diría, Pepe Aguilar, después de tratar como... Yo me acuerdo que habías tenido un grupo de rock, me acuerdo escucharte también, baladista, has tratado de todo y qué bueno. Eso es muy bueno, Pepe, y te felicito porque nunca frenaste tus deseos por hacer otras cosas. Eso es muy bueno. Y quién le iba a decir, tantos años después, ahora la dinastía Aguilar con llenos totales. ¿Qué se siente, Pepe, tú y tu familia, tu dinastía, hacer y llevar el nombre de México bien en alto? ¿Qué sientes saber que eres orgulloso portador del nombre de México en alto? No, bueno, pues eso es yo creo que una cuestión que ya viene con el paquete, ¿no? Definitivamente es algo que hago porque lo siento. Pero son muchos años también de estar con el dedo ahí en el renglón. Eso. Llevo 35 años de carrera, llevo 23 años de independiente. ¿Qué tal? ¿Ok? Fue de los primeros artistas de hacer su propia compañía, su propia editora, su propio management group. O sea, todo esto. Y eso de repente hace que no te veas tanto como un artista de Universal o de Sony o de cualquier otra compañía que te ponen por todos lados, ¿no? En este caso nosotros nos ponemos donde nos queremos poner y hacemos más efectiva la carrera en base a números y en base a realidad, menos glamour y este show. Ahí, ¿cómo te puedo decir? De noticias, sino más bien con hechos, ¿no? Claro. Esto de Jaripeo Sin Fronteras, sí, creció exponencialmente la cantidad de gente que ha entrado a nuestros shows, pero llevo 30 años haciendo arenas también. O sea, no es nada nuevo. Simplemente creció la cantidad en muchos lugares. En lugar de hacer una arena pequeña, ahora una grande. En lugar de hacer una fecha, ahora dos. Y no ha parado. O sea, toda la carrera, ahí están los números. Ha ido para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Y espero que a mis hijos también sea así, porque esta es una carrera de resistencia más que de velocidad. Estoy segura que así será, Pepe. Estoy segura que así será, porque tienen un muy buen ejemplo, que es su padre, que ha llevado una vida muy disciplinada, muy constante. Y bueno, Jaripeo Sin Fronteras, creado por ti, Pepe. Y bueno, éxito tras éxito, llenos totales. Oye, ¿qué esperas? Invita a la gente, porque ahora está muy próximo, tu Jaripeo Sin Fronteras en San Antonio, en el AT&T Center. ¿Qué esperas que la gente y tus fans se lleven de esa noche? No, pues yo espero que nos acompañen, porque va a ser buenísima. Es la última vez que presentamos en San Antonio esta particular edición de Jaripeo Sin Fronteras. Ya el 2023 será distinto. Entonces, bueno, pues no se queden sin verlo. Estamos en el AT&T Center, que es un lugar hiper cómodo para ver espectáculos, muy bonito. Estamos el viernes ahí, el sábado vamos a Laredo, y el domingo estamos en Houston. Entonces, es San Antonio, Laredo y Houston este fin de semana, Tejano, para que nos acompañen. Pero sobre todo en San Antonio, que es mi tierra, es mi patria, chica, y no me vayan a fallar, por favor. El próximo viernes es el AT&T Center, ahí los esperamos. Yo soy segura que ahí van a estar, Pepe. Una preguntita así como fuera de, porque sé que eres una persona muy versátil, muy versátil y profesional. Si te ofrecieron, ya ves que está muy de moda, y yo te felicito por este dueto, este que tuviste con Intocable. ¿Qué harías tú si te dijeran, oye, Pepe, te invito a hacer una colaboración con reggaetón? ¿Te aventarías, Pepe? Ya que hiciste rock en algún momento. Pues mira, alguna vez Quincy Jones, en una cena donde me invitaron a cantar los Grammys americanos, una vez dijo, oigan, me siento muy feliz de ver que después de 50 años de carrera que llevo, todavía el negocio se sigue tratando de lo mismo, dice. Y el negocio se sigue tratando de canciones. Exacto. Ok, entonces, ahí está tu respuesta. Si hay una canción buena que se acomoda a mi manera de pensar, interpretar y todo, pues puede ser el género que sea, ¿eh? Muy bien. O sea, porque en ese momento, pues ya, o sea, hay de reggaetón a reggaetón. Claro. Hay trap, trap, reggaetón. O sea, yo no me veo perreando, eso sí, nunca jamás en la vida. Pero sí, igual hay algún tipo de reggaetón que sí pudiera entrar mi voz, por supuesto, claro que sí. No lo haría como algo normal en mi show ni nada, pero así como con el rock o con la música clásica o como las cumbias o como el flamenco. También el reggaetón puede haber una canción que se le acomoda a mi voz. Pero yo lo que quiero, como quisiera ser recordado, es como cantante de música de mariachi y de banda. Y ya lo demás, pues es como que el aderecito ahí que le pusiste en la salada de la vida, ¿no? Pero yo soy cantante de mariachi y de banda. Oye, Pepe, una preguntita más. ¿Cómo te preparas para antes de tu presentación? ¿Qué es lo que hace Pepe? ¿Le gusta dormir? ¿Tiene algún postre especial que le gusta disfrutar? ¿Cómo te preparas? No, fíjate que hasta eso ya, como soy un artista tan longevo ya, o sea, yo ya debería estar, es que empecé muy joven, pues. Empecé a los tres años de edad mi carrera, ¿no? Entonces, muy chavito. Entonces, ya he pasado por todas, pues. Ya he pasado por el rider de querer tener las toallas de un solo color y el incienso de tal y el agua de no sé qué y el té de no sé cuánto y el té de quila de no sé cuánto. Y ahora, pues, ya me vale, pues. O sea, con que haya lo que necesito, que es fruta, agua, las cosas que me gustan, mis muebles que me gustan. O sea, ya con eso no hay tanto rollo, ¿no? Me presento en el escenario, no tanto afuera, ¿no? Entonces, ahí es donde tiene que estar todo. Ahí en el escenario es donde tienen que estar todas las luces correctas, todos los efectos correctos, el audio correcto, el aire correcto. Ahí sí, para que veas, soy exigente. Pero lo demás, lo demás, ya pasé por todas. Ya sé que eso no te hace ni te deshace. O sea, que vamos y trabajamos. Qué bueno, Pepe. Bendiciones. Y quiero invitar a la gente para que no se queden sin asistir a este Jaripeo Sin Fronteras en San Antonio, en el AT&T Center. Puedes obtener tus boletos en ticketmaster.com. Y quiero dejarte libre el micrófono para que les invites a todos a que te acompañen a este espectáculo maravilloso que no se lo pueden perder, Pepe. Adelante. Claro que sí. Muchas gracias a la Z107.1, a Carlita por esta entrevista, a toda la gente que nos estuvo escuchando. Y solamente me queda, solamente me resta invitarlos a que este viernes no se pierdan a la familia Aguilar. Jaripeo Sin Fronteras, tres horas y media de diversión para toda la familia, toros, caballos, 40 músicos en la escena. Pepe Aguilar, Ángel Aguilar, Leonardo Aguilar, Antonio Aguilar, hijo, nuestros caballos educados a la alta escuela. Aguilar, repito, tres horas de diversión para toda la familia. AT&T Center, San Antonio, Texas, 8 de la noche, este próximo viernes. No me fallen, amiguitos y amiguitas. No me fallen. Oye, gracias, Pepe Aguilar. Pepe Aguilar, bendiciones, saludos para Ángela Aguilar y Leonardo. ¿Dónde se encuentran ahorita? Anda, creo que uno se fue a Starbucks y el otro creo que está dormido. Todavía no se están conganas. Bueno. Pero están listos aquí ya. Me los saludas mucho, mi amor. Bendiciones para tu familia. Gracias por permitirnos tenerte aquí en la Z. La verdad que estamos bien encalanados con tu presencia, Pepe Aguilar. Dios te bendiga y que sigan los éxitos. Muchas gracias, Carlita. Dios te bendiga y a ti también. Hasta la próxima, mi amor. Bendiciones. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Bueno, ya escuchaste a Pepe Aguilar para que no te pierdas este Jaripeo Sin Fronteras. Va a estar buenísimo. ¿Y qué crees? ¿Aún tienes oportunidad de ganarte tu par de boletos aquí en 107.1 a la Z? La radio de neta sigue en sintonía y ahorita te enteras cómo ganar. Gracias. 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 Gracias.